Lo que realizó el municipio es un poco la continuidad de una tarea que hace algunas semanas se desarrolló también en el Parque Campaña del Desierto, recordarán ustedes, y en definitiva es la custodia de los terrenos que tiene el municipio, digamos, y que se ven violentados por alguna usurpación. ¿Terenos municipales? Bueno, siempre depende cada uno de los casos, muchas veces pueden ser municipales provinciales o nacionales, en los cuales el municipio tiene la custodia, es decir, tiene la obligación de mantener los indemnes y entonces en tal sentido debe realizar tareas para que esto ocurra. A veces se realizan tareas de charlar con el vecino, si hay algún vecino por ahí que se erradicó involuntariamente o erróneamente, en el caso que no sea así, digamos que voluntariamente se va a tomar un terreno de una forma que no corresponde, el municipio debe actuar de esta manera. A ver, esto es importante señalarlo nosotros, lo que buscamos es que la gente haga las cosas como las debe hacer. En el caso puntual de Avenida Arias al 300, que fue el trabajo de hoy, allí esos terrenos fueron por la gestión municipal anterior asignados a personas que vinieron al municipio, se registraron, fueron sorteadas, está el listado de quienes van a ocupar esos terrenos. Entonces, el Estado municipal debe velar, tutelar esos derechos en expectativas que tiene esa gente, por sobre otra que a la fuerza y violando las leyes, intenta ocuparlos. ¿Y está el tanto, doctor, de la situación violenta que se generó posteriormente a lo que fue, digamos, la primera intervención de la maquinaria y demás? No, como vos bien decís, estos han sido hechos que se generaron a posteriori y ya de la finalización del operativo que realizó la municipalidad, seguramente vamos a estar al tanto. Son, por supuesto, repudiables, pero seguramente parten de algún grupo muy minúsculo que no acepta las condiciones del cumplimiento de la ley. Porque, en verdad, y esto es destacable, los vecinos del sector, en primer lugar, muchos de los vecinos del sector que conocen la realidad del lugar, apoyan estas medidas que, en definitiva, es el cumplimiento de la ley, pero además otros que quizás estaban, digamos, ocupando porque quizás se creían que podían sostener algunos derechos, cuando llega la autoridad y se lo manifiesta, voluntariamente proceden a retirarse. Y algo más, porque inclusive también tenemos la noticia de que habría habido gente malintencionada que habría ofrecido en venta esos terrenos manifestando que eran suyos y eso también es una situación en donde el Estado tiene que intervenir porque es aún más reprochable. Gracias. 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 Gracias.